Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información, comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también por supuesto la disposición que tiene todo este pueblo de Jalpa en de alguna manera apoyar estas obras. Es que se están realizando precisamente estas rehabilitaciones. Veo usted aquí la construcción de lo que en unos días más será precisamente una palapa, que será una cuestión muy emblemática para quienes vivimos en este municipio de Jalpa. Y que hoy queremos, sin duda alguna, compartirles el gran trabajo que está llevando a cabo el gobierno municipal de Jalpa. Y también, por supuesto, la aplicación de los recursos económicos que da o que tiene la combinación de esfuerzos. Porque esta obra, no olvidemos que se está construyendo gracias al programa 3x1, donde el gobierno municipal aporta una parte, el gobierno del estado otra, y el gobierno federal pone la parte que es igual al dinero que también aportan cada uno de los clubes migrantes. Esto que le muestro enfrente es la entrada a la parte posterior del templo, como nosotros decimos, a un costado, y que es el lugar donde hoy se construye precisamente los sanitarios. Un reclamo que desde, bueno, que nosotros éramos pequeños, este monumento, este centro histórico, data de más de 100 años, y bueno, nunca se le había hecho una rehabilitación como la que el día de hoy se está impulsando precisamente los migrantes, la gente de aquí de Jalpa que participó. No se les olvide, esos son los sanitarios, mire usted, unos sanitarios dignos que van a construirse aquí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Vea usted cómo se está tratando de conservar todos los detalles precisamente de lo que es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, pues hoy de alguna manera estamos aquí muy pendientes y poniéndolos al tanto a ustedes. Mire usted qué chulada de palapa. Vamos a poder recrear una palapa, por supuesto, con un contexto totalmente original. Estas piedras, usted se preguntará por qué no se retiran. Bueno, porque son parte de la arquitectura y de lo que tiene que prevalecer hoy precisamente en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es una de las partes, pues, fundamentales de lo que se está haciendo aquí en el santuario, de lo que consiste esta rehabilitación precisamente del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, le doy otra imagen de lo que será esta especie de palapa que servirá y que sin duda alguna habrá de cambiar el rostro del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y el compromiso de las autoridades quienes están llevando a cabo el desarrollo de esta obra por parte del gobierno de Federico Robles Sandoval, de que la obra quedara culminada precisamente antes del día 12 o 19 de diciembre. Ve usted este pasamanos que está ahí, que es parte del mirador que ya va a observarse aquí en el santuario y que no tenía y que ahora, gracias a la buena voluntad de la gente que compró un boleto para la rifa, la gente que aportó directamente recursos, bueno, pues, vamos a poder contar con una rehabilitación enorme especialmente al santuario. Ahí está el nuevo museo con el que cuenta el santuario y que el día 19, con permiso del señor cura de Jalpa, don Héctor Manuel Rodríguez, quien ha estado muy metido en esta obra. De hecho, él es el presidente del comité de obra de las rehabilitaciones precisamente al santuario. Aquí habrá de postrarse también algunas de las nuevas fotografías con las que, de cómo se va transformando precisamente el santuario, ¿no? Ahí vemos parte de la historia. Ya, mire usted, 31 de diciembre de 1890, inicia el Ministerio Pastoral de la Parroquia del Señor de Jalpa, el cura don Ramón G. de la Isla Sánchez, proyectó, pues, la construcción de una capilla para dedicarla a la Santísima Virgen. Y, bueno, pues, hoy eso es lo que vamos a observar y lo que podemos ver ahí. Ahí está, bueno, pues, parte de esta actividad. Y, bueno, les sigo mostrando el santuario, por supuesto, el emblema este más grande que tenemos aquí en el municipio. Hoy hay misas, si no me equivoco. Y, bueno, observe usted, parte de la rehabilitación también será pasamanos. También, bueno, este solamente será sujeto de pintura, pero la fachada, la fachada sí se está viendo por parte del comité de obra la posibilidad de hacer algunos trabajos. Esto que usted también ya ve es parte de la rehabilitación. Si usted se acuerda, era una parte muy fea aquí. Esta era la rampa que ha servido de mucho, esto hay que reconocerlo, pero que se hizo prácticamente sin ningún proyecto. Y vea usted, esta es la cantera que habrá de colocarse propiamente aquí, ahí. Este es nuevo pasamanos, es parte del mirador. Mire que ya podemos observar aquí en Jalpa. Mire usted, esto ya es una realidad. Estos arbolitos habrán de reubicarse, ¿verdad? Porque ellos ya no están cumpliendo una función. Entonces van a reubicarse para poder despejar toda esta obra. Esta parte que usted ve de Tabique, si usted se acuerda, antes había una estructura de fierro que sostenía la rampa. También habrá de ser recubierta con cantera. Al igual que esta parte de la cúpula. Esto como por años ningún gobierno ni ningún cura, hay que decirlo, le había puesto mano ahí. Y bueno, pues hoy esta habrá de ser recubierta. Este arbolito también habrá de ser retirado aquí para que la gente pueda disfrutar. Ahora sí, estos son ya parte de los arreglos que no le costaban nada al gobierno o a la autoridad eclesiástica. Pero que de alguna manera, vea usted, esos que parecen parches ya son parte de la reestructuración, de la rehabilitación que se le está haciendo o que se le va a hacer precisamente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Agradecer al gobierno de Federico Robles que tuvo la disposición para poder, junto con el Comité de Obra de aquí de Jalpa y el Comité de Familias Unidas por Jalpa allá en Estados Unidos, hacer precisamente estos trabajos de rehabilitación. El proyecto, déjeme decirle a usted, contemplaba que este mirador que usted observa aquí pudiera pasar hasta aquel lado de la tradicional, de esta barra del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero lamentablemente, usted ya sabe que resultó que una familia reclama o reclamó precisamente este espacio y bueno, pues ahora no podrá ser ya este, pero esta la idea era llevar hasta aquel lado todo el mirador y que bueno, pues todo el pueblo de Jalpa que por muchos años disfrutó precisamente de esta libertad, pues lo pudiera hacer el día de hoy. Lamentablemente, bueno, no está, pero esto, esto ya es una realidad. Aquí hay gente que está trabajando en Jalpa a la par del gobierno, como es el caso del Comité de Obra, un Comité de Obra que trabajó junto con el Club Familias Unidas por Jalpa, que actualmente representa el señor Rubén Macías y que es una obra que hay que decirlo, la ha impulsado ampliamente el Club Familias Unidas, que bueno, entre otras gentes, también ahí, este, tiene como agregados, como fundadores a Jorge Ortiz, Adriano Ortiz, Andrés Rentería. Y bueno, no quisiera, no quisiera seguir con la gente porque omitiría algún nombre, pero toda esta gente y por supuesto el señor cura de aquí de Jalpa y los gobiernos. Sin duda alguna, algo que veremos diferente. Estos árboles sí se quedarán, pero los pequeños, este, tengo entendido, habrán de ser, este, retirados, algunos para que den un poquito más de amplitud, pero yo espero que usted, aquí, si se acuerda, había una banca también y había unas pilastras también fueron, para dar precisamente espacio, se prevé con la aprobación del cura don Héctor Manuel Rodríguez, también una reubicación de algunas bancas que es necesario. Pero bueno, este es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y es lo que usted precisamente podrá observar a partir de este mes de diciembre. Mire, qué buen mirador quedó aquí, ¿verdad?, como decimos nosotros para las selfies, ¿no? Seguramente será usado y vamos a estar nosotros muy, muy al pendiente precisamente de esta actividad. Y bueno, los dejo, los dejo después de esta transmisión importante con esta bellísima imagen, si les parece, de Nuestra Santuario de Guadalupe, que precisamente alrededor de un mes más estaremos en condiciones precisamente de disfrutar de estas nuevas obras. decirle que el Comité de Obra y el Club de Familias Unidas, el gobierno y todos, vamos a empezar con la colecta precisamente del recurso para continuar con estas obras y lograr embellecer precisamente esta joya que tanta identidad nos da precisamente a toda la gente en esta zona. Así que, de alguna manera, bueno, pues le damos a usted el agradecimiento porque está siempre pendiente de estas transmisiones. Ya se sabe usted que si de detalles se trata, bueno, pues solamente a través de Pulso del Sur tendrá usted la mejor información. Pulso del Sur, el diario de la región. Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com www.pulsodelsur.com